Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de... Muy buenas noches, señores y señores. Empieza su programa para anduleros con el señor E. Estoy más solo que el llanero solitario. Estoy más solo que un bolón sin queso y chicharrón. Pero Marlon, Poncho Quintero, ha tenido que hacer una diligencia de un momento a otro y, bueno, me encuentro solo. Bueno, ustedes dirán, jueves, viernes, tampoco estuviste tú. Señores, estoy haciendo una novela. Por fin, estoy haciendo una novela. Ya la próxima semana yo creo que estoy libre para decirles qué, cómo y de qué se trata. Pero ya tengo mis novelas, se va a pasar en canal de televisión. Así que estoy muy contento, muy feliz porque arranqué el jueves. Muy contento y muy feliz. Así que, bueno, esas son las novedades de mi parte para ustedes, ¿no? La novela se llama Pepe el Mecánico. Así, más alto. Se lo lanzó más todavía. Pepe el Mecánico, como va a lo seguro. Bueno, vamos a hablar acerca de la farándula, ¿no? Don Day apareció en Ecoavisa porque él mismo se ofreció y dijo, yo estoy dispuesto. Porque el reacio no quería hablar, no quería decir nada. Él decía que realmente la prensa, la farándula lo ha tratado muy mal, etcétera, etcétera. Pero, oh, oh, aparece Melisa y le da duro, ¿no? Y le dice, pues me engañaste vos. Y le dice, ah, que sí, que lo estafó. Habla de estafador. Lo trata de estafador. Bueno, a ver, para mí es noticia que Don Day sea estafador, ¿no? Pero, bueno, ella lo dice, no yo. Vamos a ver lo que dijo Don Day cuando estuve en Ecoavisa, en el programa de contacto. Y ahí analizamos lo desmenuzado. Dale. Seguindan demasiado, brother. Entonces, lo que es tener un día así que tienes que levantarte porque tienes una responsabilidad grande. Se la hago conocer si no la conoces. Estoy harto que me cuestiones, brother. Salí de un barrio, loco. Tengo la vida que quiero, loco. Tengo la familia que quiero. Los amigos que quiero. Los niños que quiero, loco. Mi canal de YouTube ha hecho eso. Yo no me la tiro a millonario, brother. Pero sí, creo que soy un luchador aquí en esta tierra. Que ustedes no. Estoy... Me hubiera gustado escuchar algo más acerca de lo que dijo, pero creo que estamos economizando por la web y todo. Entonces, economizamos video. Don Day, para eso eres un personaje público. Y la gente te dice, Don Day, Don Day, se acerca, toma fotos, eres famoso, eres conocido y toda la onda. Y ese es el precio, pues, ese es el precio que paga uno. Y tú, más que nada, debes estar preparado para este tipo de cosas. Porque este es uno, es una puntita. Y realmente, ¿sabes qué, Ángel? Don Day, no debería llorar. Eso es debilidad. Y no es la primera vez que llora. Yo sé que a veces da coraje y da cola, porque tu llanto no es de cobardía, ¿no? Si no de coraje, que se te, como dice, te guindan y ya están nuevamente contigo, balanceándose, ¿no? Pero la patada, ¿no? Se toma del burro que te la da, ¿no? Y esta chica, realmente a esta chica Melisa, no hay nadie. No es nada. Y tú le estás tomando muy a pecho a eso. Que hable, que diga, y si le debiste, no le debiste el problema. Tú estás tranquilo con tu conciencia de que le diste su plata y ¡listo! Que siga ladrando. Y se acabó. Porque si tú le das piola, porque si tú hablas nuevamente, tú sales a responder. Ella te va a responder. Ella no tiene, ¿sabes qué? Ella no tiene nada que perder. Tú sí. Primero sales a llorar. ¡Otra vez! Otra vez estás llorando. La primera vez lloraste, me acuerdo, cuando estabas en mi programa. Yo te considero y te considero bien. Un pelado que ha sido inteligente y ha sabido abrirse el campo de una u otra manera. Y tienes tu plata, porque tienes tu plata. No te hagas al pobrecito. Porque tienes tu plata y está bien. Es tu trabajo, es lo que tú hiciste. Y todo eso está bien. No tienes por qué sentirte mal si te dicen que tienes plata. Millonario no eres, pues, ¿no? No eres. Todavía uno cuando tiene los dos, tres ceros ahí, ya. Pero millonario no eres tampoco, ¿no? Tienes tu plata, puedes solventarse, puedes comprarte un carro, una casa. Eso no te quiere decir que eres millonario, ¿no? O sea, por eso no te sientas mal. Y qué malo tiene que alguien tenga plata, hermano. Nada. Cuando hay que avergonzarse cuando uno hace plata, mala vida. Mala vida robando, ¿no? Estafando a la gente. Y yo que sepa, porque yo te conozco muy bien, tú no eres ni lo uno ni lo otro. ¿Ok? Entonces, mi mayor consejo, don Dario, déjate llorar en cámara, porque eso te debilita. Eso hace pensar, otra vez está llorando este mal. Ya saldrán por ahí uno que otro a decir eso, ¿no? ¿Sabes qué? Tú tienes los huevos bien puestos, hermano. Esa es la manera. Para hablar en cámara tienes que tener los huevos bien puestos. ¿A mí qué no me han dicho? Pero yo sigo cabalgando tranquilo, mirándolos, porque son los perros que vienen atrás, ¿estás ladrando? Tú no, compadre. Entonces, he hecho tu vida y tú lo has hecho bien. De donde viniste, de donde eres, a lo que estás. A donde estás. Eres un agradecido de Dios. Eso es lo que eres. Entonces, lo de estos que ladran, estos perros, perras que ladran, no te debe interesar, hermano, no te debe importar. ¿Aclarar qué? Aclarar esta tipa, esta realmente desagradable tipa, ¿no? Que te cuestiona y te dice. A ver, la verdad, yo a veces me quedo anonado viendo a esas personas. Y tú tienes la culpa. Porque tú la llamas para hacer un show de qué. ¿Qué hace ella, hermano? ¿Qué hace ella? ¿Canta? ¿Baila? Es una extraordinaria bailarina, contorsionista, tragazable. ¿Qué es lo que hace ella? Porque tiene un montón de seguidores. Ahí está. Ella dice que tú le has dado 600 dólares y has debido darle 6.000. De 6 funciones en circo que la llevaron. Eso es lo que dice ella. Ahora, nosotros que manejamos y que vemos esto todos los días, sabemos perfectamente que a veces va bien, a veces va mal. No sé cuál habría sido tu trato. La verdad que no lo sé. Pero realmente, mira, yo sin ver qué va a decir ahorita, yo te creo a ti. Para mí, esta chica es recontra desagradable. Por su forma de hablar, está con una horrea, con la texmata. Tú tienes la culpa por haberla traído. ¿Claro qué es? Esos son piojos, hermano, que uno debe dejarlos ahí y ya está. Que se mueran. Pero ella no le contesta. Solita se va a morir. Solita se muere. Yo tengo ahí un ser bajito que también habla. Ahí está muerto. Va, trae, la chinga. En fin, quiero hablar. Para qué hablar de los que están muertos. Entonces, es mi consejo. Yo te conozco y te conozco bien, además. Yo he estado varias veces conversando contigo, allá en tu zona, ¿no? Y en el canal, cuando ibas y te presentabas y ya. Ahora te alejaste mucho, bastante, de la farándula. Está bien, es tu decisión. Nadie te puede decir nada. Pero, mira, fuiste y mira lo que provocaste. Mira lo que dice la gonorrea. Dale. Dale. Se queda dormido, mi hija. Muy buenas tardes para todos. De nuevo transmitiendo en vivo para ustedes la chica realidad. La chica reality y esta vez con una nueva historia, estafada por segunda vez por la misma persona. Hoy, Melissa Gate estafada de nuevo por este señor. Hoy por la mañana resulta que me estaban haciendo una entrevista, no sé de qué canal, donde yo creí que estaba hablando en serio y que estábamos hablando muy en serio. Sobre la platica que me debe este señor. ¿Listo? A ver. Primero que todo, vaya a goces y a su madre. Listo. Que aquí somos gente seria. Yo no soy ni Renier, ni su mujercita Elizabeth, que los puede ir tratando como les da la gana. ¿Usted cree que está tratando con bobos pendejos o qué? Hágame el favor y respete. Y deje de estar inventando lo que no es. Que usted a mí sí me estafó. Usted me llevó con mentiras a Ecuador. Hicimos un contrato verbal que usted violó los términos. Cuando yo lo llamé a usted a que rindiéramos cuentas, si supuestamente íbamos a ser socios, o si supuestamente usted me iba a contratar a mí por un porcentaje, como habíamos quedado. Porque así quedamos, de trabajar por un porcentaje. ¿Usted a mí cuándo me pasó los informes de cuánto se hizo en el circo? ¿Usted a mí cuándo me pasó o nos sentamos a hablar y tengo las conversaciones y si quieren ahora se las vuelvo y se las publico. Cuando inmediatamente su hermano me entrega la plata, yo lo llamo, le escribo, inconforme, le digo, ¿cómo así que 600 dólares? ¿Qué pasó ahí? Hágame el favor y me respeta, a mí trátenme serio, que yo me fui a Ecuador a trabajar. Yo me fui a Ecuador a trabajar y ustedes no saben los sacrificios que yo hice. Y ya lloro. Ya lloro, ya lloro, ya lloro porque es que todos lloran en redes sociales. Todos lloran en redes sociales, entonces yo también voy a llorar en redes sociales porque ustedes no saben los sacrificios que yo tuve que hacer para irme para Ecuador. A comer mierda en su casa. Porque comí mierda en su casa. Porque me atendió en una cama vieja. Porque me entregó un baño sucio. Y más detalles les voy a contar en el metaverso. Desde el día en que llegué hasta el último día que pisé su sucia casa. Porque vuelvo y le repito. Se metió con el personaje que no era. Y yo siempre me he caracterizado por decir la verdad. Y lo que es. Cuésteme lo que me cueste. Y usted es un estafador. Y la gente lo va a saber. Y nuestro caso se va a saber. Porque queda de nuevo demostrado quién es la reina. Del entretenimiento. Sucio, cobarde. Charlatán. Cochino. Que eso no se hace. Uno no juega con las necesidades de las personas. Uno no juega con las necesidades de las personas. Si usted se calla. Que a usted nadie le preguntó. Cierre su hocico. Que no me aguanto ni media. ¿Ok? Y en el metaverso nos vamos a ver. Así que vayan ahorrando para su pinche boleta. Malditos desgraciados. Porque la verdad tiene que saberse. Y se va a saber. Y usted tiene que estar en primera fila. Porque gente como esa. Tienen que caer. Y recuerden que el karma existe. El karma existe. De todas maneras. El tiempo se encarga de ponernos a cada uno en nuestro sitio. Y si no te pongo en tu sitio yo. Lo hará tu novia. Cuando te deje por uno que sí tenga más dinero que tú, querido. Porque eso es lo que va a suceder. Y ustedes saben que así será. Así que mejor me cierro el hocico. No les voy a hacer más spoiler. No les voy a dar más spoiler de la vida de nadie. En resumen. Vuelvo a ser estafada por segunda vez. Por ahí está una entrevista para que la pillen. Yo súper inocente. Pensando que el señor estaba hablando en serio. Que si me iba a dar mis 5 mil dolaritos que hice. Por 6 funciones de circo. Pero bueno. Así es la gente tramposa. Queda demostrado quién es quién. Quién es el farsante. Quién es el mentiroso. Yo por ahora. Con toda la verdad. Lo que necesiten saber por acá con mucho gusto. Increíble. Increíble. ¿Ves? Ahí está. Fuiste a hablar. Fuiste a decirlo. Y ahora. Mañana seguramente está. Lo sacan. La sacan a ella. Esperando tú. ¿Dónde hay? El mejor concepto. Ya no le digas nada. Ya. Que se muerda. Como yo le dije a alguien alguna vez. Muérdete. Y muérete con tu veneno. Listo. Se acabó. No vale la pena. No vale la pena. Esta gonorrea. No vale la pena. Hermano. Y mira. De todo lo que dijo. Y buena entrevista. No pudiste poner más de la entrevista de Don Day. ¿Estás enamorado esta mano? A ver. Dice. Que yo caí como tonta. Sí. Pues tonta eres. Primero. Voy a ir. ¿No? A un sitio que ya hablaste mal la vez pasada. Hablaste mal la vez pasada de Ecuador. ¿No? Ok. Dame. ¿Sabes qué? Necesito un papel. Necesito un. En que quedamos. Y eso no le va a molestar a nadie. Eso es hablar. Eso es estar serio. ¿No? La primera vez dices que te engañaron. Y este las. Y fuiste por tonta. Porque debiste hacer eso. Y ahora. Segunda vez. Retonta. Pues ¿no? Retonta porque nuevamente te engana. A ver. Yo no creo que te vayan a pagar mil dólares a ti por presentación. Pss. Nuevamente dije ¿no? ¿Qué haces? Que la paran ahí. En costado. Ahí está. Miren. Melisa Gamer. La que iba. La que insultaba. La que decía. Acá está. ¿Y qué haces? Baila. Cantas. ¿Qué? ¿Qué haces? Para ganarte mil dólares. Bueno. En fin. Lo dejo ahí. Mentiras a Ecuador. Dice que. Le dice mentiras al Ecuador. De que llegas tú. De que traes tú. Culpa tuya. Nuevamente. No debiste traerla. Una mujer tan conflictiva. Una mujer tan complicada que es esta. Ya me imagino cuando debe tener novio. Si es que tiene. Le deben durar una semana. Porque. Uy. No. Aparte. Siempre se hacen papeles. Contratos. Siempre. Y hazlo. Haz todos. Lo que estás hablando. Porque. A veces se pierde. A veces se gana. Si esta vez perdiste. Ok. Que se entere que perdió. Que se entere que perdiste. Y perdiste tú también. Estos son los números. Mira. Se hizo acá esto. Se hizo acá. Como dice. Cuentas claras. Chocolate espeso. Ahí está. Listo. La otra. Dice. Nunca me enseñaste nada. Y está. Ahí está. Viste. Ya. Fírmame acá. Fírmame. Acá está tu firma. Tú al firmar esto. Estás aceptando lo que has leído. Y si no lo firmas. Es que no. No estás de acuerdo. Pero esto es lo que se dio. Esto es lo que dio el boletaje. Para pagarle 600 dólares. Le pagaste mucho. Además. Creo yo. Mieles. Quien es. A lo mejor esta parte la paso. ¿No? ¿Ves? Ahí está. Ve la vaina y se burla de tu yato. Yo estoy seguro de que lo hiciste de una manera. Porque tú eres sensible. A la gente que son. Que son. Este. Talentosos. Hay algunos que son. Les da esa fibra para. Se sienten mal. Y lloran. Lloran. Otros se quedan callados. Otros quedan mudo. Otros ni se presentan. Ni dan la cara. Otros. Tú no. Tú das la cara y ya. Está bien. Tonto. Tú. Porque no debiste parar. Le bola. Muérete ya. Y saca así. Que no te cuento. Que no. Se acabó. Se acabó. Y eso es culpa tuya también. Porque le viste hacerle un contrato. Fírmate. No lo hiciste. Palabra verbal. Se va. Ahí está. Esas son las consecuencias. A mí me da colega cuando se burla de tu llanto. Tú ríete ahora. Y no te pagué. Ja, ja. Así dile. Y no te voy a pagar. Ja, ja. A ver a quién le duele más. A ver a quién le duele más. Pero bueno. Nunca invites a tu casa. A nadie que no conozcas bien. A la casa se invita amigos. Amigos de verdad. Viste toda la poderumbre que sale de su boca. Al decir dónde vives. Sucio. Te trata de. Viste hermano. Ponla en un hotel de mala muerte si quieres. O un motel. Ahí métela. Bueno. Ella es muy especial. A ella debería meterle un motel. Pero y no para hacer cosas. Que viva ahí pues. Que se queje del agua. Ya. El jabón chiquito. Que se queje. O un motel. Ya. Ya. Pero a tu casa. A tu casa solamente a los amigos. A los amigos. Y eso contado con los dedos. Y tú sabes si tú los tienes. Con los dedos. ¿Quién es esta tipa? Pues hermano que te quita. Que te hace llorar. Que tú. Que te hace. Tu energía positiva. Que tienes. La distrae. Hablando de esta tipeja. O no rea. Mal agradecida. Porque se acordaron. ¿Quién se acuerda de ella? Y nos vemos en el. ¿Qué idiota más la invitó? Le ha hecho negocio. Con ella. Ella no era nadie. No es nadie. Tú tienes un nombre acá. Ella no es nadie allá. Nadie. Nadie. Si tú la traes. O alguien la trae. Le va a sonar. La trae para hablar de ti. Se va a colgar de ti. Porque tú tienes la culpa. ¿Para qué? Hablaste de ella. Ahí déjala que se muere. Y ya está. Listo. Yo me acuerdo cuando. Y al final. Ella lo dice. Sino pinches desgraciados. A nosotros nos está insultando. A nosotros. En cuanto a la gente. Estamos diciendo. Yo no soy ecuatoriano. Y me siento más ecuatoriano que cualquiera. A nosotros nos está diciendo. Pinches desgraciados. Y ya voy a ir. Hay gente todavía que. Se cree. Y se las cree. Estas tipas. Como yo. En Bonorrea. Y ya saben ustedes. Qué pasa con la Bonorrea. Es que estirparla. Sacarla. Y listo. Qué pena. Donday. Que estés en esta situación. Realmente. Y por alguien que realmente. No vale la pena. Sabes qué. Ni un sucre. Ahí te lo digo. Ahí te lo dejo. Porque realmente. Una tipa que hable así. Que se exprese así. Que se porte así. No vale la pena. Ni tomarla en cuenta. Lamentablemente. Tú. No voy a decir. Con tu inexperiencia. Porque no lo voy a decir. Las traes para acá. Bueno. Son malas decisiones. Mis hermanos. Y esas malas decisiones. Así como traerla. Y así como presentarte. Cuestan. Ahí está. Eso es lo que cuesta. Así que. Mi mayor consejo. No hables absolutamente. Ya nada de ella. Ni cuando te llame. Para que dé esa entrevista. Ni nada. Esta se muere. Esta semana se muere. Y la próxima semana. Ojalá que no venga. Ojalá que no venga. Ok señores. Vamos. Nos vamos a un corte. Hoy día estamos. Rapidito. Efectivo. Y hilarante. Vamos corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. El canal TV Digital y el doctor Nelson Estrella, cirujano plástico, lanzan el concurso Cambio Extremo. Los premios son una rinoplastia, una liposucción, levantamiento de busto, orejas y papadas, entre otras cirugías a elegir por parte de la ganadora y el doctor Estrella. Podrán inscribirse solo mujeres de 25 a 35 años. El concurso será desde el 18 de abril y el sorteo se realizará el 18 de julio del 2022. Cambio Extremo, porque tú te lo mereces. Consulta los pasos del concurso en la descripción en este video o en las historias de nuestro Instagram, arroba Canal TV Digital. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Cuando me miras y no me hablas, yo sé que también tienes ganas. Tienen que venir preparados con el tiempo exacto de su pista. Lamentablemente no has venido. Bueno, pues, pero es la primera vez que estamos... Déjalo, claro. Espéralo, muy pronto. Juventud con sueños. Por Canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Realmente, nuevamente... Seguimos, oye, seguimos con esto. No hay nada más que hablar de Melisa. Ahí está. A toda la gente que son melisianas neáticos. Esta sigue, pues. Y sigue dándolos a... Ahora se le carga. Se le carga a Andreina. Yo tampoco yo no me la he cargado. Yo simplemente que ha tenido suerte y tiene una canción. Y todos me saltaron y me dijeron, no, no tiene una, tiene dos. Ahí está. Qué bien. Y que ganó el premio allá en no sé cuánto. Y sale, pues, esta gonorrea y le dice, ¿no? Le dice que eso lo ha comprado. Porque esos premios los compran. La verdad que si sabe algo de eso ella, no lo sé. Ella no está en la industria de... Yo creo que en su momento también dije de que realmente esos premios habían sido instaurados recientemente. Y por ese tipo de premios, tú a veces, más que plata, comprar es una cosa. Te vales de las relaciones que tengas con los organizadores. Yo tengo esta artista que no sé cuándo. Oye, tengo esta también y ya. ¿Cómo habré llegado? ¿Cómo habré dicho? Otra vez la gonorrea se nos prende de una teta y miren lo que dice acerca de Andreina. Ahora se le carga a Andreina. Vamos a ponerlo, mijito. Voy a contar una cosa. Los premios HIT los venden. Imagínese. Usted se puede comprar los premios HIT, ¿sí o no? Ah, no, es que hice con plata. Se puede comprar lo que sea. Boba ridícula. Voy a contar una cosa. Los premios HIT los venden. Imagínese. Usted se puede comprar los premios HIT, ¿sí o no? Ah, no, es que hice con plata. Se puede comprar lo que sea. Boba ridícula. Ahí está. Rapidito, facilito e instantáneo. Se mete en cada problema. Ojalá, ojalá que a Andreina no le conteste, no le diga nada y se quede y listo. Si lo compraste o no lo compraste a Andreina, ¿a quién le interesa? Menos a Don Herrera. Qué mal, qué mal me cae. Desde el primer momento me cayó pésimo. Pero pésimo. Por la forma de decir las cosas, por la forma de hablar, desagradable hasta el mar. No todas son así. Ojo, les aviso. Que no todas son así. Las coronas al menos son dulces, son agradables. Pero esta salió, pero de una inyección. Así salió esta marca. En todo caso, desagradable. Ya no pienso hablar más de él. Quiero hablar más bien acerca de Muelverías Palito. Si tú no tienes muebles, no tienes muebles, tienes una gran oportunidad en Muelverías Palito. Porque Muelverías Palito renueva tus muebles con el crédito directo y aplica solo con la cédula. Hasta 30 meses plazo y paga tu primera cuota en julio. Contacta a tus asesores para más información al teléfono 09-86-644-234. Te repito, 09-86-644-234. No pagues extra por el envío y armado de tus muebles a domicilio. En Muelverías Palito es totalmente gratis. En Guayaquil, Durán, La Aurora, San Borondón, Bava, La Victoria y Salitre. Contacta a sus asesores para más información o al WhatsApp 09-86-644-234. Regresamos, señores, y regresamos con Carolina Jaume. ¡Oh, Carolina, mi amor! Vamos al corte. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología. De acuerdo a lo que requiera tu producción, cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! ¡Vamos a hacerla juntos! Aquí finalizamos el espacio publicitario. Vamos a hablar de Carolina Jaume. Carolina, mi amor, ¿por qué patinas? Ya está acá, ya hace una semana creo que está acá. Vino del poder del amor, todo lo que se le dijo, gastó papel, información, antes era cinta, pero ahora ya no, información, rayita, palito, rayita, palito. Bastante dio que hablar, bastante, si la mandaron para dar que hablar, lo consiguieron, muy bien. Pero ahora hablan acerca de Rayo Vizcai. Yo pensé que eso ya había quedado atrás, pero fieles a su negocio, los confrontan a los dos. Me acuerdo cuando conocíamos con todos y entró el disque cantautor, letra y música, él decía letra y música, yo hice la música también, de la niña, la pinta y la Santa María. Y entró pues en el set, el hombre sin cabeza, entró y empezaron, uy eso fue épico, me estoy acordando del hombre sin cabeza. Y el autor, intérprete, músico, yo tengo la verdad, para mí, quién hizo la letra y quién hizo la música, eso está claro para mí. En todo caso, vamos a ver lo que le dice en su cara pelada, Carolina Jaume, a Rayo, a Rayo Vizcarra. Vamos a ver. Si es que esto no es suficiente y quieren un ambiente mucho mejor, ¿verdad? Mírense frente a frente, por favor. ¿Qué pasa, mi amigo? Usted ve acá de mi lado. Claro, ya está sensible, si ves. Pero no porque lo que yo dije, sino por lo que dijo. Tú sabes bien cómo son las cosas. Lo que dijo el asito. A ver, ¿qué pasó? Tú sabes muy bien cómo son las cosas. ¿Qué es lo que te pone sensible, carito? Nada, que él les queda bien, solo eso. No. Delante de la cámara queda bien. No, no, no. Oji Gato, tal vez. No, yo estoy tranquilo. Yo ni siquiera me contestaba el teléfono. A ver. No, tú muy bien sabes. A ver, es lógico. No, yo no lo hago, ¿eh? Yo no sé nada de la vida de ella. Si ella está con alguien, no está con alguien, estuvo con alguien allá, no estuvo con nadie. Entonces, tampoco. ¿Qué te importa, por último? Exacto, tampoco me interesa. Tampoco me interesa. Tú me dejaste y no me vas a hablar porque no me vas a hablar. Yo no creo, yo no creo, o sea, que este es el momento como para que, si pretendes decir algo, está bien conmigo, ¿no? Es el show más, es la previa. Esperar un show para decirlo en cámara. O sea, yo creo que la vida personal de cada quien es eso. Personal, no cámaras. Ahí está. ¿Por qué no me contestas el teléfono? O sea, en vivo le dices, ¿por qué no me contestas el teléfono? O sea, realmente, ¿qué puede estar pasando ahí? O ¿qué sucede ahí? Es bien difícil de saber. Pero hay que tener amor propio. Y eso es lo que ahorita no hay. Escasean. Así como el tomate, el limón. No hay amor propio ahí. No existe. No existe. El uno le dice, el otro le dice. O sea, se sacan todo a la luz, ¿no? Todo a la luz. Los trapitos al sol, como se dice. Tanto ella como él, ¿no? A mí no me importa. Al final lo obliga a decir, a mí no me importa con quién es ahí estado y todo. Etcétera, etcétera. Reprízame otra vez el video, por favor. Tenga atento cuando ella le dice, él le dice a ella, a mí no me importa con quién hayas estado. Y eso, palabras mayores. A ver, ponlo. Si es que esto no es suficiente y quieren un ambiente mucho mejor, ¿verdad? Mírense frente a frente, por favor. ¿Qué pasa, mi cariño? Usted ve acá de mi lado. Ahora ya está sensible, si ves. Pero no porque lo que yo dije, sino por lo que dijo. Tú sabes bien cómo son las cosas. Lo que dijo el acito. A ver, ¿qué pasó? Tú sabes muy bien cómo son las cosas. ¿Qué es lo que te pone sensible, carito? Nada, que a él les queda bien. Solo eso. No. ¿Dalante de la cámara quedas bien? No, no, no. Oji Gato, tal vez. No, yo estoy tranquilo. Ni siquiera me contestabas el teléfono. ¡Qué lógico! Tú muy bien sabes. A ver, es lógico. No, yo no lo hago, ¿eh? Yo no sé nada de la vida de ella. Si ella está con alguien, no está con alguien, estuvo con alguien allá, no estuvo con nadie. Entonces, tampoco. ¿Qué te importa, por último? Exacto, tampoco me interesa. Tú me dejaste. Tú me dejaste y no me vas a hablar. ¿Por qué me...? Tampoco me interesa. No me interesa. Yo no creo, o sea, que este es el momento como para que... Pretende decir algo, está bien conmigo, ¿no? Es el show más, es la previa. Esperar un show para decirlo en cámara. O sea, yo creo que la vida personal de cada quien es eso. Personal, ¿no? Cámaras. Ahí está. Mira lo que le dice. La vida es personal. Para eso ya, vida personal. Si hubieras querido decirme algo, me lo dices, pero no haces el show, pues, ¿no? Ella está haciendo el show entre las cámaras. Ay, qué reivindos. Ya decirte o aconsejarte, ya no vale el caso. Ya tú la metes las cuatro, las tres, las dos, las ocho, sin ningún problema. Bueno, en todo caso, vamos a ver qué va a pasar ahora que va a venir toda esta... El día hemos hablado de puros personajes, del amor, y quedamos un día con Poncho y van a hablar más de... De las... Del reality este famoso, que realmente famoso no tiene nada. Lo que sí es controversial. Esa es la palabra, ¿no? Estamos enfrascados en varios problemas, parece que va a salir humo blanco. Ojalá, ojalá que salga humo blanco. Ya estamos ya felizmente. Aquí hemos estado como una isla, una burbuja. Pero ya se está haciendo sentir cosas básicas que necesitamos nosotros. Mi consideración y solidaridad con los hermanos de Quito, de Ambato. De eso sí la están pasando negra. No tienen gas, no tienen básico. A veces les cortan la... ¿Saben qué? Allá sí han sentido realmente este remesón. Acá, suave, pero lo hemos sentido también. Señores, esto fue Faranduleros con el señor M. Mañana ya vendrá, me imagino, y estoy con ustedes. Pero una semanita más para contarles lo de Pepe el Mecánico. Ya nos vemos. Chao. Este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de él. ¡Suscríbete al canal!